hola 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 a todos buenos días en méxico buenas noches tardes en berlín me escuchan bien si me escuchan por favor pueden mandar un mensaje ok perfecto linda vanessa dominica excelente muy bien bienvenidos hola a todos mucho gusto hola desde corea perfecto vamos a empezar a este seminario esta clase quiero escuchar de dónde son primero vale estoy leyendo los aquí tenemos hola desde alemania hola desde indonesia antes de empezar de alemania también voy a enviar aquí un enlace en el chat porque vamos a vamos a hacer una rifa para un examen ciele por favor durante la clase registren se vale por favor y antes de empezar quiero que ustedes me digan de dónde son de dónde nos escuchan bueno aquí dice hola desde japón conichiwa saludos desde berlín jana de alemania muchos de berlín perfecto excelente hay muchos de berlín vamos a empezar nuestra clase de hoy mucho gusto a todos yo me llamo claudia picasso aguilar soy profesora de español en el centro de enseñanza para extranjeros de la unam y voy a estar con ustedes hoy para hablar sobre algo muy bonito de cultura mexicana vale primero bueno tenemos aquí voy a leer un poquito desde alemania república checa escucho desde berlín desde munich holanda hola hola fabriz hola a todos mucho gusto muchas gracias vamos a empezar vale voy a compartir en el chat un link por favor pueden ingresar a esta página web se llama menti www.menti.com van a entrar van a escribir este número ok entonces van a entrar a estén a este a esta sala y van a escribir un número voy a compartir ahora mi pantalla pueden ver ya mi pantalla todos la ven está está bien y vamos a responder una pregunta para empezar ok tenemos esta pregunta que piensan cuando escuchan la palabra méxico ok van a ingresar please go to www.menti.com and use this code and answer the question ok tienen cinco opciones cinco opciones para escribir qué piensan cuando escuchan cuando escuchan la palabra méxico ok vamos a ver acá un poquito sus respuestas ok ya tenemos algunas mariachis querétaro el día de los muertos muy bien paisajes hermosos ok así si no te preocupes don't worry fabriz we have time you can go to the link and and choose and choose the options ok tequila voluntariado tacos hay muchos muchos tacos si son muy famosos perfecto mariachis la comida lo la palabra grande es la palabra más popular ok muchas personas conocen los tacos ok comida mariachis enchiladas burritos frida calo ok cactus por acá buena comida cigarrillo ok tajín muy bien español excelente frida calo también ya hay muchos tía tía ok chile chile comida picante muy bien tequila también sombrero ok martín sombrero ok martín sombrero acá tenemos también gente simpática segunda ciudad más grande ok la ciudad de méxico oaxaca ok alguien escribió oaxaca aquí muy bien muy bien tacos al pastor día de muertos día de muertos acá decimos día de muertos vale no singular plural día de muertos ok el sol ok interesante de cierto voluntariado querétaro una ciudad de méxico muy bien excelente esta es una primera actividad en esta clase es muy importante su participación vale ustedes por favor respondan mucho en el chat hablen pregunten es muy importante su participación para esta clase ok entonces bueno aquí ya tenemos muchas cosas muchas cosas interesantes y vamos a ver también alguien dijo oaxaca no aquí en el chat thank you fabriz thank you so much y sabrina dice mole con pollo es muy bueno si es muy es muy muy rico entonces bueno tenemos aquí muchas palabras muy interesantes las principales comida mariachis tequila taco sombrero cancún frontera y tenemos oaxaca hoy vamos a hablar de oaxaca vale una cosa muy muy interesante algo muy muy bonito entonces vamos a hacer nuestra primera actividad ok vamos a hacer una primera actividad vamos a hacer un repaso de vocabulario ok del vocabulario que vamos a checar en esta sesión ajá yo voy a compartir aquí aquí tenemos cuatro opciones vale es un vocabulario que vamos a revisar en esta sesión tenemos la palabra cascada que es una cascada tenemos a b c o d cuál piensan que es cascada a ver acá ya dicen sé 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 ok ok todos dicen sé excelente es una caída de agua no perfecto muy bien vámonos con otra palabra solo son poquitas son solamente nueve al verga que es una al verga ok al vanessa nos dice la cascada de la cascada del chiflón ok no se preocupen favoritos don't worry you don't know we are here to learn this ok entonces al verga ok dicen c c c c algunos dicen de al verga es la letra c ok al ver que es la letra c algunos dicen también piscina exacto gisela algunos dicen piscina lo voy a escribir por acá también piscina se usa en algunos países vámonos con otro chapulín que es agua no aquí favorís nos dice en francia ok que es un chapulín alguien sabe c s estela gisela un insecto excelente vanessa también un insecto linda que ricos los chapulines nos dicen sí vamos a ver de esto también excelente chapulín es un animal que salta mucho no masa ahora vamos con masa cuál es masa a b o se ok nos dicen se elena evelyn jan c c c c ok excelente masa para burritos y la masa con masa podemos hacer burritos exacto que más que otras cosas hacemos con masa que hacen con masa ustedes pan muy bien gisela pizza también podemos hacer pastel lo que hay tortillas muy bien que rey excelente y bueno vámonos con la de con vámonos con maíz que dijeron de ok maíz es de es un producto súper importante para méxico no excelente ahora otro zona arqueológica cuál es una zona arqueológica ok a a melania hana a nikki kerry excelente aquí tenemos una zona arqueológica no que tiene restos de edificios del pasado súper bien vamos muy bien vamos muy bien muy bien nos dice sin maíz no hay país exacto muy importante el maíz para méxico muy bien vámonos con otra palabra muy importante para méxico prehispánico prehispánico prehispánica es un adjetivo significa antes de que llegaran los españoles no prehispánico ok nos dicen de 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 excelente muy bien vamos súper bien vamos muy bien y este es muy fácil esto está súper fácil aguacate cuál es el aguacate sé muy bien les gusta el aguacate cómo comen el aguacate ustedes vanessa nos dice que sí ok ahí hay hay una en guacamole me encanta el aguacate nos dice sarah ok súper bien entonces muy bien en guacamole todos comen guacamole y con pan ok y último parapente cuál es el parapente aquí cuál dice ok se ss excelente muy bien el parapente es una actividad es una actividad que podemos hacer podemos volar y podemos caer muy bien conocen mucho vocabulario en español perfecto muy muy bien entonces vamos a ver ya checamos un poquito el vocabulario que vamos a revisar en esta clase vamos a empezar con un una actividad vamos a hacer un quiz ok hay unos amigos que quieren su ayuda para aprender y conocer más sobre oaxaca ok todos pueden ver la presentación se ve bien sí ok excelente entonces esta presentación se llama de viaje en méxico vamos a oaxaca vale y ok la hija de fabrice estuvo un año en méxico excelente qué bonito muy bien vamos a empezar vamos a aprender y vamos a conocer un poquito sobre Oaxaca, ¿vale? Aquí tenemos dos amigos, Mari y Daniel. Son amigos de la clase de español. Ellos quieren viajar a Oaxaca, pero necesitan su ayuda, ¿ok? Ustedes van a ayudar a Mari y a Daniel a conocer Oaxaca y a practicar su español, ¿ok? Entonces, ah, bueno, Linda nos dice aquí, ella estudia español para tener, ah, para ser profesora, ¿ok? Excelente, Linda, qué bonito, muy bien. Y, ok, ah, me dicen que cuando tengo abierto el chat no se ve la pantalla. ¿Ahora ven la pantalla? ¿La ven bien? O, ah, ok, sí la ven, sí la ven, ok, perfecto. Bueno, entonces, ah, ok, dicen que hay una cajita negra, ok. Bueno, voy a minimizarlo un poquito para que puedan, para, y ahorita lo abro para leerlos, ¿vale? Entonces, aquí tenemos a Mari y a Daniel. Ellos van a viajar a Oaxaca y ustedes los van a ayudar a conocer más de esta ciudad, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Aquí Mari tiene una pregunta. ¿Qué es Oaxaca? Voy a hacer el chat pequeñito para leerlos. ¿Qué es Oaxaca? Uno, una comida mexicana. Dos, un volcán de México. O tres, un estado de México. Ok, Ruth, Irwan, ok. Eva, todos nos dicen tres, muy bien. Perfecto. Oaxaca es uno de los 32 estados de México. Se encuentra en el suroeste del país y su nombre viene del náhuatl, una lengua indígena de México, que en náhuatl es Oaxaca. Un poquito difícil para mí también. Y aquí está, aquí está Oaxaca. La Ciudad de México está por acá en el centro, pero Oaxaca está aquí, ok. Oaxaca es solamente un estado. ¿Conocen otra cosa que se llama Oaxaca? Oaxaca, hay otra cosa. ¿Saben qué es? Es un estado y eso. Emily dice la ciudad. Melanie también. Excelente. Excelente. Es una ciudad. Es una ciudad. También nos dicen por ahí queso, queso Oaxaca. Comida también puede ser. ¿Un drink? No, no hay, no hay drink. Queso Oaxaca sí, este es la correcta. También hay una ciudad. La capital, la capital de Oaxaca se llama Oaxaca de Juárez. Ajá. Por nuestro presidente, un presidente que Benito Juárez. O también Oaxaca. Ok, muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Daniel le dice a Mari, oye Mari, ¿alguna vez? Aquí vamos a completar. ¿Cuál opción es correcta? ¿Alguna vez comes? Uno, dos, ¿has comido? Tres comidas. Ok, todos dicen dos, dos, dos. Muy bien. Vamos a ver, vamos a poner atención en los verbos y vamos a checar. ¿Qué son los chapulines? Melanie dice, has comido en español, pero en México tal vez comiste. Ok, ahorita vamos a ver eso. Los chapulines son insectos. Ya vimos en el vocabulario, ¿no? Son insectos que se venden y se comen en México. Es muy común encontrarlos en Oaxaca y podemos comerlos con limón acá, con sal, con chile en polvo. Muy, muy rico. Y algunas personas acostumbran comerlos con mezcal. Ok, ahorita vamos a checar qué es el mezcal. Entonces, aquí están los chapulines. ¿Quieren probar los chapulines? Ok, Fabrice dice que I don't want to eat insects. Ok, pero muy ricos, muy ricos. No, gracias, dice Gisela. No, Cristina. Claro, son muy ricos, son muy, muy ricos. No es, no es difícil comer. Ok, muy bien. Muchas vitaminas. Exacto, Fabrice. Son muchas proteínas, muchas vitaminas. Martin también. Exacto. Aquí dice Tayenga que ya los comió. Ok, muy bien. ¿Te gustaron? Bueno, ustedes seleccionaron has comido. Ok, estamos hablando de experiencias. Perfecto, muy bien. Vámonos a la siguiente pregunta. Daniel dice, ¿y conoces hierve el agua? Y Mari dice, no, nunca. Uno, visito. Dos, visitando. Tres, he visitado. ¿Cuál es el correcto? Nunca. Ok, Elena dice tres. Susana dice tres. Carrie, tres. Emily también. Cristina, ok. Tres, tres, tres. Entonces, nunca he visitado ese lugar tampoco. Es bonito. Estamos hablando sobre cosas que todavía no hago, pero hay posibilidad de hacer en el futuro. Excelente, muy bien. ¿Y saben qué es hierve el agua? ¿Alguien sabe? ¿Conoce? ¿Me pueden decir en el chat? Boil. Boil, sí. Boil es hervir, Carrie. Muy bien. Boil es hervir, pero hierve el agua. ¿Conocen este lugar? Emily dice, sí, fui una vez. Ok, Sylvie, una ciudad. Es una parte, un lugar, un lugar, sí. Aquí vamos a ver. Y hierve el agua es una zona de Oaxaca. Es muy famosa porque tiene cascadas, que ya checamos, ¿no? Tiene cascadas, pero son unas cascadas petrificadas. O sea, se hicieron piedra, como congeladas casi, una piedra. Ajá. También son naturales y tiene una alberca natural. Ajá. La que usan los turistas como aguas termales. El agua es muy caliente. Ok, dice Fabrice, my daughter was there. Ah, qué bueno. No, es son, son, es agua, no es, supongo que tiene sal, pero no es totalmente sal. También era agua que se fue haciendo piedra. Ajá. Es un lugar muy bonito. Es un lugar súper bonito. Elena, sí, es, suena buenísimo, impresionante. Sí, muy, muy bonito, Oaxaca. Ok. Entonces, bueno, ustedes seleccionaron esta y es la respuesta correcta. Muy bien. Emily nos dice que el camino para ir es horrible. Sí, es muy difícil. Es difícil llegar. Hay muchos, hay muchos hoyos en el suelo. Es un camino difícil. Ok, vámonos por la siguiente. Dice Daniel, sí, es muy bonito. Hierve el agua es muy bonito. Tenemos que ir. También tenemos que probar el mezcal. Mi mejor amiga me dijo que cuando vivía en Oaxaca, beber mezcal todas las semanas. Uno bebía, dos bebe, tres ha bebido. Ok, Jan nos dice uno, Amalia uno, Ruth uno, Cristina también uno. Aquí, antes de checar la respuesta correcta, vamos a checar qué es el mezcal. ¿Conocen el mezcal? ¿Han tomado mezcal? ¿Saben su sabor? Sabrina, sí. Paula, sí. Es como el tequila, dice Gisela. Y nos dicen, creo que es Sara. Sí, Sara todavía no lo ha probado. Con un gusanito. Muy bien. Bueno, el mezcal es una bebida alcohólica que se hace en México. Se hace con maguey, que es este. Nos dice Amalia que es fuerte. Sí, es fuerte. Y su nombre viene también del náhuatl. Ajá. Mexcali que significa maguey cocido. Aquí me preguntan si me gusta. Sí me gusta el mezcal. Es muy rico. Hay mezcal de sabores también. El mezcal solo es muy fuerte. Pero el mezcal de sabor es más, es más suave. A mí me gusta más. Ok. Fabriz nos dice, I've already heard this word, but I don't try this drink. You need to try, Fabriz. Es muy rico. Hay muchos sabores. Ok. Y algunas botellas son bonitas, de colores. Ok. Sí, sí, sí. Muy bonitas. Exacto. Muy bien. Entonces, todos, la mayoría, eligieron bebida. Perfecto. Usamos bebida. ¿Por qué? Porque es un hábito en el pasado, ¿no? Yo bebía, yo hacía, yo comía, etcétera. Muy bien. Vamos muy bien. Excelente. Vamos por la pregunta cinco. Dice Mari, wow, también he escuchado mucho sobre las tlayudas. ¿Saben qué son? ¿Qué comida típica de Oaxaca? Dos. Ropa típica de Oaxaca. Tres. Unas playas famosas en Oaxaca. Ok. Nos dicen tres, Katia. Comida, dice Estela. Silvi no sabe. No te preocupes. Estamos aquí para aprender. Amalia dice dos. Fabriz dice uno. Ulrich dice dos. Ok. Hay muchos dos. Vamos a ver si dos es correcto. Ropa típica de Oaxaca. Vamos a ver. Dos, no. Entonces, vamos a checar. Dos, no. Entonces, uno o tres. Comida o playas. Nos dicen tres, tres, uno. Elena dice uno. Cristina, tres. Ok. Vamos a ver con uno. Ok. Es... El uno es correcto. Vale. Las tlayudas son una comida típica de Oaxaca. Tenemos una tortilla de maíz muy grande y sobre esa tortilla ponemos queso, que aquí está, frijoles, carne, aguacate, salsa, jitomate. Muy rico. Muy, muy rico. ¿Quieren probar las tlayudas ustedes? ¿Quieren probarlas? ¿Les gustan? Sí. Ok. Aquí preguntan, ¿es posible cocinarlo normalmente o se usan algunos ingredientes especiales? Sí es posible, Jan. ¿Es posible? Es un poquito difícil la tortilla, pero no es imposible. Los ingredientes, tal vez en el extranjero, son un poquito caros o difíciles para encontrar, como aguacate, pero no es tan difícil. Muy bien. Vámonos con la seis. Dice, ah, Estela es de Guadalajara, pero se le hace interesante el taller. Qué bueno. Todos son bienvenidos. Todos bienvenidos. Vámonos con la pregunta seis. Dice, Daniel, increíble, ¿ustedes oír hablar de Monte Albán? Escuché que es un lugar con mucha historia. Ok. Nos dicen uno, Amalia, Elena. ¿Y qué es Monte Albán? ¿Alguien sabe qué es Monte Albán? ¿Alguien por ahí? Ok. Nos dicen uno, uno. Y vamos a ver. Monte Albán es un sitio arqueológico, muy bien, Emily, que está en Oaxaca. Fue la capital de los zapotecos. Ajá, los zapotecos, un pueblo prehispánico y también era una de las principales, una de las primeras ciudades de Mesoamérica. También estaba muy poblado. Este sitio arqueológico pueden visitarlo. Pueden visitarlo desde lunes hasta domingo. Ajá. Está abierto, creo que desde las ocho hasta las cinco de la tarde. Muy bonito, dice Emily. Muchas gracias. Ok. Entonces, bueno, nos dijeron, ah, no. Excelente. Estamos preguntando sobre experiencias. Muy bien. Vámonos con la pregunta siete. Dice Mari. Sin duda, en Oaxaca hay muchas actividades que hacer. Además de ir a la playa. Dani, hacer parapente. ¿Qué opción es correcta? Uno, hacías. Dos, haces. Tres, has hecho. Ya nos dice tres. Hannah, tres. Emily, dos. Katia, tres. Hannah, tres. Ok. Tenemos dos o tres. Ok. Y vamos a checar primero. Oaxaca es un estado de México muy famoso por sus playas. Tiene muchas playas. Julia dice que va a Puerto Escondido en agosto. Bienvenida a México. Bienvenida a Oaxaca. Muy bonito. Es un estado que es famoso por sus playas. Tiene muchas playas como Puerto Escondido a donde va Julia o Julia. Tiene también Huatulco, Cicatela, Mazunte. Hay muchas playas muy bonitas. Y también podemos hacer actividades diferentes como volar en parapente, ¿no? También es posible. Oaxaca es un estado muy variado. Tiene muchas cosas, muchas actividades. Ok. Y aquí decían muchos tres. Estamos preguntando por experiencias, ¿vale? Súper bien. Vámonos con la ocho para pasar a la siguiente actividad. Daniel dice, siempre he querido hacer algo así. Qué ganas de ir a Oaxaca. Ah, también escuché sobre el tejate. ¿Ustedes saben qué es? ¿Qué es el tejate? Tenemos uno, un traje típico, un vestido típico de Oaxaca. Dos, una bebida. Tres, una comida. Acá Jan nos dice uno. Ana, dos. Gisela, dos. Uno. Jan dice uno, pero solo un tip. Martin dice tres. Ok. Hay muchos diferentes. Vamos a ver el uno. Vamos a checar el uno. Uno no es correcto. Entonces, ¿es una bebida o es una comida? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Dos, dos, Sabrina, dos. Ok. Vamos a ver. Excelente. El tejate es una bebida típica de Oaxaca que hacemos con maíz y con cacao. Mezclamos maíz, mezclamos cacao. Es una bebida muy antigua y se usaba en la época prehispánica para hacer ceremonias. Es dulce, Gisela, sí. Es dulce, es muy rica. Es muy cremosa también. Es muy, muy, muy rica, muy sabrosa. Y Fabrice dice, yo tengo esto. Cocoa en la casa. Ok. Puedes, tal vez, hacerte jate. Creo que este es un poquito difícil, pero posible, tal vez. Kerry nos dice que parece muy rico. Sí, es muy rico. Es muy rico. Vamos a la pregunta nueve. Dice Mari, ¿y leer? Uno, leeré. Dos, leería. Tres, he leído en varios blogs que hay un árbol muy particular. ¿Qué es aquí? Ok. Tres, Gisela, tres. Tres, Amalia, tres. Hannah, Cristina, Julia, Hans. Todos dicen tres. Excelente. Vamos, antes de checar el tres, vamos a ver. Hay un árbol muy especial en Oaxaca. Se llama el árbol del tule y es el árbol con el tronco más grande del mundo. Ajá. No sabemos su edad exacta, pero se cree que tiene más de dos mil años. Y una cosa muy sorprendente, se necesitan treinta personas para abrazarlo porque es muy grande. Yo lo vi y es muy, muy grande. Y también puede dar sombra a quinientas personas. O sea, quinientas personas abajo pueden recibir la sombra. Fabriz nos dice que es hermoso. Muchas gracias, Fabriz. Y pueden visitar este árbol, ¿vale? Es muy popular, es muy famoso. Y nos decían tres, ¿no? Y he leído que aquí estamos hablando sobre, déjenme ver, creo que no funciona este. Estamos hablando sobre experiencias, ¿ok? Muy bien. Entonces, también está correcto. Vámonos a la última pregunta. Dice Daniel, ya está. Vamos a Oaxaca este año. Debemos ir al festival de la Guelaguetza porque nunca lo ver y me encantaría. Julia, uno. Kerry, uno. Jan, uno. Ok, todos nos dicen uno. Vamos a ver qué es. ¿Conocen la Guelaguetza? ¿Alguien sabe qué es? ¿Alguien escuchó, ha escuchado sobre la Guelaguetza? No, dice Mavi, no te preocupes. Vamos a ver qué es. Un festival, nos dice Clara. Excelente. Es una fiesta. Es la fiesta más importante de Oaxaca. Se celebra dos lunes después del 16 de julio. Un carnaval, nos dice Mary. Más o menos. Una fiesta, un festival. Su nombre viene del zapoteco, Wendeliza, que significa cooperar, ayudar, dar. Es una fiesta donde muchos jóvenes desfilan con unos trajes muy bonitos. Y hay mucha comida, hay mucha fiesta, hay mucho color. Jan nos dice que se celebra también en los tiempos de pandemia. No, no, me parece que no. Todavía falta. Es hasta julio, pero creo que no. Este año no es posible. Un poco triste, pero me parece que no. Bueno, aquí también en el chat nos dicen que no. Y, ok, seleccionaron uno. Nos decían por aquí si es posible recibir la presentación. Creo que sí está disponible en un enlace. Pueden usarla si quieren, ok. Y, bueno, preguntan cuál es la mejor playa. Hay muchas. Hay muchas playas, Puerto Escondido. Hay varias. Aquí Alsan nos pregunta qué herramienta usé para la clase. Es un sitio web que se llama Daniel Lee. Pueden hacer presentaciones ahí, ¿vale? Y, muy bien. Entonces, respuesta correcta también, que él preguntó si nunca lo he visto, ¿vale? Y, pues, hasta aquí nuestra primera actividad. Vamos a hacer una más. Mari y Daniel dicen gracias por todo. Nos vemos en Oaxaca, ¿ok? Vamos a hacer una actividad más para terminar esta pequeñita clase. Vamos a ver aquí lo que ya checamos en nuestro quiz, en nuestro cuestionario. Vamos a ver rápidamente el antepresente o pretérito perfecto del español, ¿ok? Esto es muy rápido. Lo vamos a hacer muy rápido. ¿Cómo hacemos este tiempo verbal en español? Ah, ok, hay un cuadro negro. Lo voy a mover. Es el chat, perdón. Creo que se ve negro. Lo siento. Ahí está mejor, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver cómo construimos el antepresente, ¿vale? Tenemos nuestros pronombres personales. Yo, tú, usted, él, ella, nosotros, nosotras, ustedes, ellos, ellas. Vamos a necesitar un verbo haber, que es un auxiliar en presente. Vamos a conjugar e, as, a, a, hemos, an. Y necesitamos verbo en participio, que es ad oído, to, so, cho. El participio, muy importante, siempre masculino singular, ¿ok? Vamos a ver rápido. ¿Cómo hacemos el participio? El participio en español tenemos verbos regulares, ya saben, ¿no? Verbos con ar, verbos con er, verbos con ir, como cantar, correr, salir. Vamos a quitar ar, vamos a quitar er, vamos a quitar ir, y vamos a poner para ar, ado. Entonces, cantar, cantado. Correr, quito er, corrido. Er, ir, es ido, ¿ok? Salir, quito ir, salido, ¿vale? Entonces, vamos a practicar rápidamente. ¿Me pueden ayudar? ¿Cómo sería pasar? ¿Cómo sería pasar? ¿Cómo podemos decir pasar? Ulrich nos dice pasado, Susan también pasado, Melanie pasado. Muy bien, excelente, Gisela, pasado. Ok, he pasado, ya es el antepresente, ahorita vamos a ver. Ahora solo estamos haciendo el participio, pasado, muy bien. Aprender, ayúdenme con aprender. Aprendido, Ana, Irwan, ok, muy bien, vamos súper bien. Vivir, último, vivir. Evangeline, ya han vivido, Gisela ha vivido, Elena ha vivido también. Muy bien, muy, muy bien. Vamos súper bien. Entonces, estos son regulares, ¿vale? Vámonos con los irregulares. Voy a mover el chat para que puedan verla, para ver lo que ustedes me dicen y para que ustedes vean también. Bien, déjenme ver. Ok, ya casi estamos por cerrar. Entonces, vamos a ver rápidamente los verbos irregulares. Ver, romper, resolver, escribir, abrir. Cambian a to. Visto, roto, resuelto, escrito, abierto. Imprimir es impreso. Hacer y decir hecho, dicho. Ok, muy bien. Bien, y vamos a hacer rápidamente esto. Todos son irregulares con to. Poner, ¿conocen poner? Pueden decirme cómo se dice poner? Puesto, muy bien. Sí, yo vi, Vanessa. Envolver. Envuelto, muy bien. Componer, por ahí. Componer, compuesto, nos dice Vanessa, Jan, también. Descubrir. Descubierto, muy bien, vamos muy bien. Y morir. Muerto, ok, muy bien. Vamos, excelente. Ya vamos cerrando, vamos terminando. Hoy checamos el antepresente, ¿no? Ya vemos, tenemos verbo haber, he, ha, sa, hemos, han. Y estos verbos, ¿no? Entonces decimos yo he, como decimos, yo he, ¿qué? Cantar, he. He, he cantado, excelente. Tú has, él ha, comer. Comido, muy bien. Tenemos comido. Él, ella, ha. Correr. Corrido, muy bien. Nosotros hemos vivido. Oh, excelente. Ya vamos más rápido por el tiempo. Ustedes han, ellos han salido. Excelente. Ellos han dormido. 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 Dormido mucho. Ok, muy bien. Vamos a revisar rápido. ¿Cuándo usamos esto? Lo usamos para hablar de acciones que iniciaron en el pasado y siguen en el presente. Por ejemplo, ella ha vivido en Oaxaca durante cinco años. Todavía, todavía sigue. Ok, empezó en el presente, pero todavía sigue. Luego, también usamos para expresar cosas que todavía no hacemos, pero hay posibilidad en el futuro. Nunca he comido tlayudas, pero quiero probarlas en el futuro. Podemos usar nunca o podemos usar no. Todavía no. Nunca he comido esto, pero quiero probarlo. Y último, usamos también este tiempo para expresar acciones del pasado que se repiten. Ajá. Por ejemplo, Pablo ha visitado cinco veces Monte Albán. Le encanta. Ya lo hizo, lo hizo, lo hizo, lo hizo. Y tal vez va a volver a hacerlo en el futuro. Ajá. Y hasta aquí vamos a cerrar. Vamos a hacer la última actividad. Vamos a responder dos preguntas para cerrar esta clase. Ok. Tenemos dos preguntas. Quiero leerlos en el chat. ¿Han visitado Latinoamérica? ¿Cuántas veces? Vamos a practicar esto. Nora nos dice nunca. Ana ha visitado cuatro veces Latinoamérica. Nos dice nunca. Sí, muchas veces Chile. Sabrina, nunca. Tienen que venir a Latinoamérica, a México y a Oaxaca. Katia nos dice no he visitado. Nunca he visitado. Bolivia dos veces. Quieren venir a México. Silvi también. México muchas veces. Amalia, Perú. Vanessa, Guatemala. Ok. Han visitado muchos lugares. Muy bien. Vámonos con otra pregunta para terminar esta clase. Van a, quiero escuchar, quiero leer que ustedes mencionen algo que todavía no han hecho, pero que les gustaría hacer en Oaxaca. ¿Qué quieren hacer en Oaxaca? Fabrice quiere venir a México y a Perú. Ok. Jennifer quiere, nunca ha visitado las cascadas, pero quiere verlas. Fabrice quiere visitar Guatemala. Vanessa quiere visitar Puerto Escondido. Cristina nunca ha probado los chapulines, pero quiere probarlos. Elena quiere comer mucho, probar las tlayudas, aprender náhuatl. Emily dice que vino tres meses a Oaxaca y quiere venir más. Bienvenida, bienvenida. Bienvenida, Emily. Ok. I remember that the museum had the presentation of loging sculptors. Extraordinary. Ok, sí. El museo, hay varios museos en Oaxaca también muy bonitos. Sarah dice tomar mezcal. Danely dice, yo nunca he ido a Monte Albán, pero quiero ir. Excelente, también bienvenida. Nora nos dice, quiero visitar todos esos sitios hermosos que has mostrado, Nora. Cuidado con esto. Y recordar que este tiempo en España se usa un poquito diferente. En España lo usan como pasado. Por ejemplo, hoy he comido cereal. Nosotros decimos, hoy comí cereal. ¿Vale? Eso es importante. Hay una diferencia. En México y en España lo usamos un poquito diferente. Quiero visitar la isla Mujeres. Nos dicen por acá. Fabriz, I look at a lot of reports about South A and Central America. Ok. Muy bien. Bueno, pues vamos a cerrar. Clara nos dice, no he probado el queso Oaxaca, pero mi hija me va a hacer una quesadilla. Excelente, excelente. Vanessa nos dice, nos dice, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bienvenidos a México. Vengan a México. Antes de terminar, solo dos anuncios muy rápidos. Les pido que estén pendientes, que chequen, que revisen el sitio de nuestro centro de enseñanza para extranjeros. Voy a compartir el link. Por favor, chequen nuestro sitio. Es para tomar clase de español en México con nosotros. Este es nuestro sitio web. Este año cumplimos 100 años el centro de enseñanza para extranjeros. Tenemos muchas clases de español, diferentes horarios. Sería un placer tenerlos con nosotros en nuestras clases. Por favor, chequen el sitio. Por favor, participen en las actividades del CEPE. Todos son bienvenidos. También tenemos en línea, Vanessa. Por favor, chequen los horarios. Bienvenidos al CEPE. Bienvenidos a México. Melanie nos dice, muchas gracias. Ahora tengo muchas ganas de ir a Oaxaca. Y me has inspirado mucho con tu enseñanza. Qué linda. Muchas gracias. Muy, muy bonito comentario. Y otra cosa muy importante. Voy a compartir un enlace con ustedes. Tenemos una rifa. Estamos rifando un examen. Un examen Ciele de comprensión de lectura y comprensión auditiva. Es un premio. Tienen que registrar aquí. Y si ustedes ganan, pueden tomar este examen gratis. Ok. Súper, súper importante. Por favor, regístrense. Visiten nuestra página del CEPE. Y yo me despido por hoy. Muchísimas gracias por su participación. Mucho gusto. Fue muy divertido trabajar con ustedes. Espero verlos en el CEPE. Bienvenidos a México. Bienvenidos a Oaxaca. Gracias a todos. Evelyn, muchas gracias. Danely, muy buena clase. Muchas gracias. Lindo fin de semana a todos. Hannah, muchas gracias. Que tengas lindo día. Y, bueno, me pidieron mi correo electrónico. Lo voy a escribir aquí. Para, si tienen alguna pregunta, alguna duda o quieren la presentación, me escriben un correo, ¿vale? Muchísimas gracias. Mucho gusto a todos. Nos vemos después. Bonito día. Gracias.